Más de 1.200 inscritos entre trabajadores y atletas de la construcción junto a la comunidad magallánica dieron inicio a la primera versión de la corrida de la construcción 2018 en las calles de Punta Arenas. El evento deportivo y recreativo fue organizado por la Cámara Chilena de la Construcción con el objetivo de fomentar la vida sana y el deporte en todos los trabajadores de sus empresas asociadas y sus familias. El recorrido en cada una de las categorías comenzó en la intersección de Calle Roca y O'Higgins para continuar por Avenida Costanera hacia el norte, sector Zona Franca. Durante la entrega de medallas se premió a las tres empresas asociadas, Epo, Salfa y Ferretería del Águila.